¡Pasen, caballeros! ¡Pasen adentro! ¡Pasen! ¡Apártate, bastardo! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Deja pasar! ¡Oíd! ¡No! 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 ¡A mi hija no! ¡Padre! ¡Dejarla! ¡No! ¡A mi hija no! ¡Dejarla! ¡Dejarla! ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¡No la pedéis! ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¡Te creo! ¿Quién eres tú? ¿Chutey? El de los diez tigres. A mí no me asustan los diez tigres. ¡A mi hija no me asustan los diez tigres! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Es él El tigre Tai Chan Yu Chan Eres un miserable Ahora verás, hijo de perra Acabaré contigo A mí no me asustas ¡Te arrepentirás! ¡Ven! Chan Yu Chan ¿Te gustaría decir algo más? De acuerdo Me has ganado Pero te arrepentirás Vaya Hoy te dejaré ir Pero vete con cuidado De ahora en adelante La próxima vez Te mataré Chutai Reconozco que ahora Eres más fuerte que yo Pero la próxima vez No estés tan seguro Me alegro Pasad, pasad Bienvenidos Ya podéis entrar Pasad, por favor Bienvenidos 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 Me alegra verte Pero ¿Por qué has llegado tan tarde? Oye, Tom Cualquiera diría Que tienes mucha prisa En casarte Siempre te ha gustado Tomarme el pelo ¿Verdad? Bien ¿Podéis pasar? Pasad Vosotros primero Esperad No ¡Felicidades! Gracias a los dos Por venir De modo Que habéis llegado antes Cuando se trata De una fiesta No hay que perder el tiempo Sí, desde luego Más vale llegar tarde Que nunca Bueno, bueno Ya está bien Vayamos a tomar algo Sí Buena idea Buena idea Eso, bebamos algo Adelante Entrémoslo Tú primero Esta boda Es una ocasión especial Los diez tigres Nos reunimos de nuevo Y Hatou se va a casar Ah Por cierto No he visto todavía Nuestros invitados Bueno Ellos me pidieron Que trajeran los regalos Regalos para el novio ¿Es que ha ocurrido algo? Bueno Han tenido un pequeño contratiempo ¿Qué ha pasado? Sucedió hace unos días Ahora mismo estarán en el templo Que esta bendición te proteja Y mendiga Que todos los males Se han ahuyentado de ti Ningún demonio Te atacará Ni se acercará a ti Tienes que creerme Tienes que tener fe Y tu marido Quedará impune De los malos espíritus Todo el tiempo Que le queda de vida Buda le protegerá Dime Si que ocurre Ya veo Si bueno Bueno Si si Ahora voy Si Loado sea el nombre de Buda Que las bendiciones De su amor Caigan sobre ti Loado sea el nombre de Buda Loado sea su nombre Mire lo que ha hecho Se ha desmayado No le ha pasado nada Solo le he exorcizado Eso es todo Ya te lo puedes llevar a casa Ahora sanará Oh gracias señor Gracias Gracias Muchas gracias En este palillo Sale el número 26 Es un número afortunado para ti Pronto emprenderás Un largo viaje Verás como todo te irá bien Podéis ayudarnos Traemos un herido Esa ayuda solo está en manos de Buda Pero vos Vos podéis intentarlo En tal caso serán 200 dólares ¿Eh? 200 Oh Muy bien 500 Ser razonable No podéis cobrarnos tanto Es un robo Ajá Un abuso Yo no os pedí que vinierais Habéis venido por propia voluntad Yo soy su tío Os lo ruego No hay que rogar Sino pagar Soy Chutay ¿Y tú me vienes a rogar? No he venido a rogar Entonces ¿A qué has venido? He venido a hablar Si me diego a curarle ¿Qué me harás? Ya está curado Zulán Levántate ¿Por qué? ¿Por qué? Teo No 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 ¡Vamos! 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 Tenemos que acabar con él. ¡Sí! ¡Vamos! Adelante... ¡Burr! 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 ¡Vámonos! ¡Sí, sí, vamos! ¡Sí, rápido! ¡Hey! Deja que se vaya. Tenemos otras cosas que hacer. ¿Cómo qué? Hoy es la boda del hermano de Tan. ¡Ah! Es verdad. Lo había olvidado. Sí, andando. ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Van a atacar a la novia! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver a la novia! ¡Es una preciosidad! ¡Lo sé! Me han dicho que es buena en kung fu. Es muy experta. Sí, todo eso me parece muy bien, pero en este momento todo el kung fu que sepa no le servirá de nada. ¡Tienes razón! ¿Toda una mujer? ¡Bajadlo de ahí! ¡Vamos! ¡Abra ¿Vamos eso?! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Quítate eso de aquí! Bien. ¡Ahora sí que estás atrapada! ¡Bajadla de ahí! ¡Abajo con ella! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo encima de mí? ¿Quieren secuestrarme? ¿Y qué quieres que haga? ¡Quítamela de encima! Por lo que más quieras, hermano. No dejes que le hagan daño. No me quiero meter en líos. ¡No, no! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Parece un aso! ¡Cállaros, cobardes! ¡Imbécil! ¡Bájala! ¡Lo digo por tu bien! ¡Oh! ¡Sauta Jung siempre buscando problemas! ¡Si alguien se acerca... ¡Vamos a por ellos! ¡Mira eso! ¡Vámonos de aquí, muchachos! ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué hagas? ¿Qué vas a hacer? ¿Bastante has hecho salvándola? ¡Venga! Bueno, está bien. Pues en marcha. ¡Vamos! Chutai, me alegro de verte. Gracias por todo. De no ser por vosotros, la habrían secuestrado. Vamos, ¿por qué no bajas ya a la novia? Sí, claro. Esperad, que andes sobre las brasas. ¿Que andes sobre las brasas? Vamos, hermano, hazlo. Vamos, y valiente, hazlo. Tú lo puedes hacer. Vamos, no seas cobarde. Sí, sí, hazlo. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Empieza. Por favor. Hazlo. Así. Vamos. No seas cobarde, vamos. Oh, Sautau Yu, cuánto me alegra verte por aquí. No me trae nada bueno. Estoy en un verdadero apuro. Vengo a pedir clemencia al señor Yu. Cuéntame, ¿qué te pasa? Fui un cobarde. Quería dinero e intenté secuestrar a esa novia, pero nunca pensé que ella tenía que ver con los diez tigres. Veré lo que puedo hacer. ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Si puedo, bueno, hablaré con el señor Yu. Veremos lo que dice. Oh, gracias, gracias. No hay nada que agradecer. Somos amigos, ¿no? Vamos. Camarero, la cuenta. Bien, serán dos dólares cuarenta. Muy bien. Por aquí, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Japei, ven aquí. Quiero hablar contigo. ¿De qué se traña? Vigila a ese forastero. ¿Te has enterado de lo del rato? Sí, lo sé. Infórmame de todo lo que ocurra. Bien. Camarero, ¿quiere atenderme? Ya va. Adiós. Serán doce en total. Gracias, señor. Oh, señor Yu, cuánto me alegra verle. Es un honor para mí. Bienvenido, bienvenido. Señor Yu, siéntese, haga el favor. ¿Qué les puedo servir? Algo fresco. Admin. Enseguida. Voy a poneros al corriente, ¿os parece? Tam Chey estaba por aquí. Estoy seguro de que algo ocurre. Ya que Japei es su sobrino. Japei. Sí. Dime, ¿es cierto que Tam es tu tío? Pues sí. ¿Y también es tu maestro? Bueno, mi maestro es Wang Wei. Ah. Ya veo que eres alumno de la Escuela de los Diez Tigres, ¿verdad? Sí, y me honra serlo. Así que tu kung fu debe ser de lo mejor, ¿no? Oh, no tanto. Aunque sí puedo defenderme en una pelea. Señor. Hola, ¿buscas a Japei, no? Sí, así es. Japei. Señor, querida, ¿qué pasa? Vaya, una mujer muy atractiva Estoy de acuerdo contigo, mi señor Pero lamentablemente esa mujer ya está casada Eso podría arreglarse muy fácilmente, mi señor Eh, cierto, mi señor, nada más fácil Si lo deseas, te la podemos conseguir sin problemas Si vuestra hija está enferma, ¿por qué no la lleváis? ¿Puedo ir al médico? Jefe, en tal caso, ¿podríais adelantarme algo de dinero para poder pagar la visita? Está bien Aquí tienes Toma, esto es para pagar al médico ¡Japei! ¡Japei, ve aquí! Decidme, señor, ¿qué puedo hacer por vos? Tráenos más agua Muy bien ¡Eh! El agua está caliente Sí, está hirviendo ¿Hirviendo? ¿Acaso quieres que me queme? Eh, no No lo hice a propósito Oye, si no está caliente, ¿por qué no os la sirves? ¿Eh? Mira lo que le has hecho a mi pájaro ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo no lo hice queriendo ¿Intentas decirme que no has sido tú? Bueno, yo... Me parece, muchacho, que te estás metiendo en un lío Ya le enseñaré yo ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maestro Juan, este es el señor Jun. ¿Le ha ofendido en algo a mi alumno? Ha matado a mi pájaro. Parece ser que solo ha muerto un pájaro. ¿Y por eso ibas a permitir que alguien muriera de una paliza? Ese pájaro me costó mucho dinero y tiene un gran valor para mí. Ya veo. Tendrá que recompensarle. Ajá. ¿Pero quién va a pagar por todo esto? Por todo lo que se ha destrozado aquí. No importa, señor Jun. Pagará la casa. No debéis preocuparos por pagar nada. Maestro Juan, me encantará pagar los gastos del médico de Hatay. Bien, caballeros. Todo arreglado. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! Está mal herido. Voy a llevarle al médico. Avisa a su familia. De acuerdo. Doctor, muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós! ¡Señora! 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 ¡Japei está muy mal herido! ¿Y dónde está ahora? ¡Venga conmigo, señora! Tengo que estar. Tengo que estar a su lado. ¡Dese prisa o llegará demasiado tarde! ¡Annie! ¡Annie, ven aquí, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¡Japei le han herido en una pelea! ¿Te importa ocuparte de la niña mientras no estoy? ¡Quiero estar junto a él! De acuerdo, de acuerdo. Está bien. ¡Vamos rápido! Parece que tu madre está de mala suerte. ¡Señora! 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 ¿Qué quiere usted? Soy el patrón de Japei. ¿Sabe dónde está su mujer? Se acaba de marchar. Vino alguien a decirle que a su marido le han herido en una pelea. Pero si yo no le dije a nadie que viniera a avisar, será mejor que vuelva. ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres? La señora Japei ha sido secuestrada. Tenéis que hacer algo para salvarla. Si no hubiera ido a ver a Japei, esto no hubiera ocurrido. Debemos ser prudentes. Seguro que es una trampa. No importa. Hay que encontrar a esa mujer. Pero no tenemos la menor idea de dónde está. Yo sí lo sé. Dinos todo lo que sabes. Chusan, tenemos que salvarla. Dinos cuanto sepas. Bueno, no es mucho. Seguro que los mismos que hirieron a Japei han secuestrado a su esposa. Cierto. ¿Pero por qué iban a secuestrarla? ¿Qué les movió a ello? Creo que lo que están intentando es separarnos. Intentaron raptar a la novia del hermano de Tan para provocarle. Ahora dan una paliza a Japei y raptan a su esposa. Me temo que esto no es más que el principio. Pero aún no nos han dicho quién está detrás de todo esto. Tienen un jefe. Jung Sao Pao. Por favor, señor. Por favor, déjeme ver a mi esposa. No creo que valga la pena. Está muy grave, ¿sabes? Se lo ruego. Solo deseo verle. Por favor. Eres muy guapa. Yo también te puedo gustar. Por favor. Por favor. Solo... Solo deseo ver a mi esposo. No. No. Suélteme. Suélteme, por favor. ¿A dónde vas? Bien, átala. Esta noche me encargaré de ella. Venga, vamos. Es usted es preciable. ¡Suélteme! Hola. Querido hermano. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Sucede algo? Siéntate, siéntate. Gracias. Empezaré por el principio. Así podrás comprenderlo todo. ¿Estás en algún aprieto? No, mucho peor. Se me ha insultado. Ah, ya. ¿Y quién se ha atrevido a insultarte? Todos te temen y lo respetan. Uno de los diez tigres. Se llama Chutai. Ah, otra vez esos. ¿Qué dices? ¿También has tenido problemas? Así es. Hace tiempo que los quiero liquidar. Ya nos encargaremos de esos diez tigres. Bien. Pero dime, ¿qué planes tienes para acabar con ellos? Verás. Como puedes suponer, primero los dividiré y luego los mataré uno a uno. Ya que está claro que lo que quieren es cogernos uno a uno, tomaremos nosotros la iniciativa. Nos pondremos en acción inmediatamente. Chu, Wang Chu y Wang Chung iréis en busca de la mujer de Hapei. Tan, tú irás al templo en busca de Su Den Chey. En cuanto a vosotros, quedaos por aquí, no sea que vengan. Hai Yu y yo no estaremos lejos. Vamos, en marcha. Venga, vamos. Aquí tiene sitio. Bien. ¿Le sirvo un té? Sí, eso mismo. Bien. Ey, señor Lee. Ayer noche pasé cerca de esa vieja casa encantada. Y oí llorar a una chica. ¿Estás seguro? Desde luego. Gracias. Puede que todavía esté ahí. Solo recordarlo me entran escalofríos. Su voz. Se parecía mucho la de la mujer de Hapei. Casi podría jurar que era ella. Será mejor que se calle. Las paredes oyen. Quiere meterse en líos. O no. Tal vez sea ese el sitio donde tienen encerrada a la señora Paye. Disculpen. ¿Qué se le ofrece? Eh... Estaban hablando de una casa. ¿Es cierto lo que decían? Porque íbamos a mentir. Si quiere ir allí lo comprobará. Pero si algo le ocurre, no diga que he sido yo quien se lo ha contado. De acuerdo. ¿Pero cómo se va? Salga del camino que encuentre y por el otro dará con la casa. Muchas gracias. De nada. ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ay... cuando se fue de aquí, si teisten los derechos mantuvios precñas con ellos. Soy Chan Yu-Chan Dejad de pelear, dejad de pelear, caballeros, os lo ruego Me ha costado toda mi vida construir esto No lo destrocéis, os lo ruego, caballeros Os lo suplico, no lo destrocéis Sería mi ruina, es todo lo que tengo, por favor Ay, no, no lo destrocéis Buen hombre, es todo lo que tengo, buen señor Todo lo que tengo toda mi vida ¿Quién eres tú? No tengo nada en contra de nadie, me llamo Sudu Ya, por última vez, os lo suplico, detené ¿Qué ha pasado? Nos han atacado esos cerdos ¿Estáis bien? Sí No tengo nada en contra de nadie, me llamo Sudu ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recuerda, eres uno de los diez tibes. ¿Y tú pretendes ser uno de los diez tibes violando a una mujer? ¿Qué? Eso es mentira. ¿Por qué dices eso? Pregúntale a ella. Muy bien. Habla. Todo ha sido una trampa. Eres tan astuto como cerdo. ¿Cómo has planeado esto? Has insultado a mi amigo, Chan. Te peleaste con él y sus hombres. También te entrometiste en el secuestro de la novia del hermano de Chan. Demasiado curioso. Vaya. ¿Y tú quién eres? Jun Shao Pau. No eres más que un canalla. Utilizar a una mujer para atraparme. Pero no será tan fácil. ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha ocurrido? ¡Ha venido Chang! ¿Y por qué han hecho esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Se sabe algo de la señora Pei? Todavía nada. Wow Chiu sigue buscándola. Está claro que ellos van a por todas. Chutai tiene razón. Lo mejor será esperar a que Zan y los demás regresen antes de decidir qué es lo que hay que hacer. ¿Crees que se habrán atrevido a matarla? No, no creo. Eso espero. Más vale. Pero no sabemos de lo que son capaces. Yo ya me he enfrentado a un par de ellos y los dominé fácilmente. Al único que todavía no conozco es a Shao Tao Yung. Puede ser que esté en el templo. No, no. ¡Tan Cheichan! Estás en un buen lío. ¡Sao Tao Jung! Ya es suficiente. No hay ninguna razón para enfrentarnos. Yo sí la tengo. Por culpa tuya perdí a esa novia. Tú te entrometiste. Ahora tengo que vengarme. ¡Sao Tao Jung! No me das miedo. ¡A él! ¡Tan Cheichan! Lo que buscas está ahí. ¡Cógelo tú mismo! ¡Sao Tao! ¡Sao Tao Bubio! ¡Adiós! 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 ¿Qué hacemos, jefe? ¡Está bien! ¡Vámonos! ¿Yung, Shao, Pao y Chang se han aliado con Tao Shao? ¿Yung, al menos habéis traído esas ofrendas? Si nos mantenemos unidos, podremos vencerles. Pero no vayáis solos. Jung tiene contactos con la policía. Si les provocamos, los tendremos encima enseguida. Así que cuidado. Oye, por lo que dices, las cosas no van a ser nada fáciles. Al contrario, puede ser peligroso. Ey, yo no les temo. Tendremos que trazar un plan para acabar con ellos de una vez por todas. Cierto. Yo tengo un plan. ¿Y cuál es tu plan? Oigámoslo. Tenemos que entrar en su guarida. Claro. Asaltemos entre todos esa casa y no dejemos a nadie con vida. ¿Eh, Xu-san? Eso es lo que yo propongo, pero de un modo más sutil. Ja. Usando el cerebro, ¿eh? Dinos. Xu-san, ¿pretendes que entremos en la casa disfrazados? Querido Wang, eres un hombre muy perspicaz. Ajá. Bien. Dentro de dos días será el cumpleaños de Jung. Algunos de nosotros entraremos en la casa disfrazados de mendigos. Yo no quiero vestirme con harapos. Bueno, entonces, escúchame. Uno se quedará aquí de guardia. Los demás se disfrazarán de soldados. Xu-san, tú fingirás ser una princesa. ¿Una princesa? Eso es. Túbelo un poco. No, un poco menos. Así está bien. ¿Señor Jung? Señor Jung. ¿Qué quieres? ¿Es cierto? ¿Dónde está la princesa? Se han detenido en el camino. Estupendo. Señor. Prepara bien el banquete. Bien. Alto. Invaí. Quiero ver a su alteza la princesa. Soy el señor Jung. ¿Qué queréis? El gobernador local es mi primo. Y ya que está aquí la princesa, será para mí un honor presentarle mis humildes respetos. Capitán. Estoy cansada. No deseo recibir visitas oficiales. Bien. Me he permitido traer unos obsequios. Espero que le gustarán a la princesa. Cuánta amabilidad la vuestra. Será para mí un placer aceptarlos. Pero, decidme, ¿qué pedís a cambio? Yo no pido nada. Lo dejo a vuestra elección. Ya que vuestros obsequios me han agradado. Bien. Os voy a nombrar gobernador de Cantón. ¿Aceptáis? Cuánto agradezco vuestro gesto. Capitán. Acepto sus obsequios. Bien. Ve y busca algún lugar en el que pasar la noche. Yo certificaré el nombramiento. Sí. Levantaos. Oh, gracias. Mi casa no queda muy lejos y su alteza se encuentra muy cansada. El señor Jung lleva viviendo aquí mucho tiempo. Es persona respetable y de honor. Entonces haré lo que tú creas oportuno. Bien. Jung Sao Pau, por hoy la princesa se alojará en vuestra casa. Consideradlo un verdadero honor. Oh, gracias. ¡En marcha! Por favor. Me alegra verte. Pasen. Bienvenidos. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Me alegra verte. Bienvenidos, bienvenidos. Pasen, 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 pasen. ¡Eh, largo de aquí! No queremos bendigos. ¡Fuera! ¡Eh, largaros! ¡Eh, un momento! ¿Se puede saber por qué hemos de marcharnos, eh? ¿Por qué? No queremos pagar juntos por aquí. Voy a ver qué ocurre. No queremos otra cosa. No queremos pagar juntos por aquí. Pero un poco de comida. ¡Calao! 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 ¿Qué pasa? ¡Estos que están viniendo! Disculpad. Solo queremos un poco de comida. Estamos muertos de hambre. Lo hemos comido en todo el día. Queremos un poco de dinero. Queremos dinero. Algo de comida, por favor, señor. ¡Imbéciles! Esta no es la casa de calidad. ¡Oh, no es la casa de calidad! ¿Qué os habéis creído? ¡Oh, no es la casa de calidad! ¡Por aquí! ¡Alto! ¡Abajo! Alteza, sed bienvenida a mi hogar. Lamento comunicaros que he oído rumores de descontento entre vuestros sirvientes. Yung Sao Pao. Alteza. Y también he oído decir que gozas de una admirable reputación y que Cantón tiene muchas tierras fértiles, por lo que no hay razón para que existan tantos mendigos. ¿No les cargaréis con demasiados impuestos? Oh, por supuesto. Por supuesto que no. Si así fuera, que Buda me castigue. Me alegra oíros decir eso. La princesa está fatigada del viaje y desea retirarse a descansar. Ajá. En tal caso, seguidme, Alteza, y os enseñaré vuestro aposento. Atención todos, ya que la princesa se haya un poco fatigada, lamento comunicarles que se acaba la fiesta. Bueno, ya la celebremos otro día. Regresen a sus casas. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Vamos, chicos, entremos allá por la cama. Sí, vamos. Vamos por nuestra comida. ¿Qué queréis? ¡Fuera de aquí, he dicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Qué es esto? ¿Una revolución? ¡Alto! ¡Echad a estos mendigos de aquí! No será fácil. Vaya, tú otra vez. ¿Qué queréis? Venimos en busca de alguien. ¿De quién? La señora Pei. No la conozco. Señor Jung, entraremos a buscarla, cueste lo que cueste. Sí, y no nos marcharemos hasta que nos la entreguéis. Sí, eso nos quedaremos. ¿Queda claro, señor? ¿Estáis buscando problemas? ¡Oh, problemas! ¡No problemas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eh, quiero que me ayudéis a librarme de estos mendigos! ¡Mendigos! ¡Pero, vosotros también! ¿Vosotros también? ¿Vosotros también? ¡Esto es una propiedad privada. Estáis infringiendo la ley. ¿De veras? En cuanto a ti, se te acusa de secuestro. ¿Qué pruebas tenéis? ¿Pruebas? ¿Es esto prueba suficiente? Jung Sao Pau, ¿qué vas a decir ahora? ¿Quién eres? Es Chu San. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Si no llega a ser por tu ayuda, seguro que habrían acabado con nosotros. Si se pelea uno contra uno, nunca se sabe quién ganará. ¡Ojo! Mi señor, sois muy modesto. No hay por qué preocuparse, ya caerán. Siento que no hayamos... ...aprovechado la oportunidad para acabar con los diez tigres de una vez. Querido primo... ...siempre subestimas a tus enemigos. Te lo digo una vez más. Los diez tigres siguen siendo peligrosos. Tal vez debamos recurrir a las fuerzas del gobierno. No. Este asunto ha de llevarse en privado. ¿Entonces cómo vamos a vencerles? Tengo que enseñarte Kung Fu. ¡Fantástico! ¡Fabuloso, fabuloso! Pero he de decir que no estoy seguro de poder vencer. ¿Qué dices ahora? Has estado muy bien, muy bien. ¿Y qué nos sugieres? La mujer de Hapay. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ava? Sí. Los dos id junto a ella y no la perdáis de vista. Que no escape. Bien. También Chusan está en su poder. ¿Creéis que correrá algún peligro? No, no creo. Está claro que su propósito es enfrentarse a nosotros. Cierto. Pero no podemos quedarnos aquí. Hay que encontrar una solución. Tengamos paciencia. Ellos tomarán la iniciativa. ¡Susha! 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 ¿Qué te han hecho esos canallas? Espera que les ponga las manos encima. ¡Susha! Me violaron. Eran demasiados. Me siento avergonzada. Nuestra hijita es joven. Cuida tú de ellas. Chusa. Adelante, comamos, comamos. Bien. ¡Yung San Pau! ¡He venido a matarte! ¡Parece que lo dice en serio! ¡Bestia inmunda! ¡Bestia inmunda! ¡Bestia inmunda! ¡Pobre inmensa! ¡Bestia inmunda! ¡Ay, Dios! Este joven es un aliado de los diez tigres. Por eso osó venir a desafiarme. Ya estoy harto. Incluso se permitió forzar la entrada de mi casa. Aquí os devuelvo su cadáver. Comprendo que esto os afectará, pero se lo tiene bien merecido. Jung Shao Pao. ¡Oh, maldita sea! ¡Vamos a reunirnos todos! ¡Hay que acabar con ellos! ¿Sabes dónde se encuentran? No, no lo sé. ¿Dónde estarán ahora? ¿Qué es lo que dice? Si queréis ver a Chusán, acudid al Valle del Emperador. ¿El Valle del Emperador? Seguro que nos preparan una emboscada. Tom, tú ve por ahí. Yo iré por aquí. Bien. ¡Bien! ¡A ellos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡A eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Ah, Chang Yu-Chan! Creí que habías tenido bastante. Te diré una cosa. ¡Hoy vas a morir! Si quieres aprender algunos trucos... ...ten mucho cuidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Allá es! Derecho al corazón. Doble llave frontal. ¡Arpa de tigre! ¿Aún no te has convencido? ¡Arpa de tigre! ¡Arpa de tigre! ¡Arpa de tigre! ¡Arpa de tigre! Ahora te voy a enseñar. 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Todo se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Todo para nada! ¡Quiero un poquitín! ¡Hay que aprovecharlo! ¡Hay que acabar con él! ¡Todo para nada! ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Suscríbete! ¡Todo para nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!